En este video veremos si sigue siendo económico para los chilenos ir a Argentina en pleno 2024. Visitaremos un restaurante, veremos lo que cuesta un hospedaje céntrico y por último los precios de los supermercados. Comenzando por un restaurante en pleno centro de Bariloche. Buenas tardes, nuevo video para el canal. Estamos una vez más en un restaurante. Hoy día le tocó a la esquina de Bariloche, es bastante céntrico. Pero vinimos acá porque tiene muy buenos precios. Les voy a mostrar la carta. Miren el valor de las pastas. Muy barato. De verdad, yo lo considero baratísimo. Por acá empanadas, 1540. Voy a pedirme una empanada. Acá tenemos los pescados, pizzas, un montón de cosas. Postres, alfajores, desayuno. Miren, cerveza. Enlata, 2.190. Y cerveza artesanal, 2.000 pesos. Yo me voy a pedir una de frambuesa. Tenemos guarniciones, ensaladas, especialidades. Milanesa. Me voy a pedir otra milanesa que va a ser la de... ¿Dónde está? Pollo napolitano, 7.300 pesos. Aquí hay hamburguesas, por si quieren ver también. Yo lo considero, no lo más barato del mundo, pero sí buenos precios. Nos trajeron estos pancitos para picar. Este pan amarillo me llama la atención, ¿eh? No lo he visto nunca. Esta salsa igual se ve buena. Trajeron mi cerveza, no tenían de frambuesa, una pena. Pero bueno. Milamari, un juguito de frambuesa. A ver, ¿qué tal? Me encanta este panutito. Está calentito. Está calentito, delicioso. Buen sabor. Salud, muchachos. Vamos a probar esta cerveza. Refrescante, riquísima. Muy buena. Prueba. Nos trajeron las empanadas de cordero y de carne. Mira, esta es de cordero. Bastante mini, sinceramente. Y esta es de carne. Se ven ricas. Están muy calentitas. Lo curioso es que nos trajeron limón. Así que yo le voy a echar a la mía, que es de cordero, le voy a echar limón. A ver, vamos a probar la primera vez probando una empanada de cordero. ¿Cómo queda con el limón? No le siento el sabor a cordero, ¿ah? No le siento el sabor a cordero. Mirenla. Así se ve la empanada de cordero. Estaba buena la empanada, pero no me mató tampoco. Sí estaba rica, pero no deliciosa. Aquí la Mari me convidó un poquito de la de carne, de vacuno. Esta estaba mucho más rica. ¿Te traías huevito? Sí. La mía no traía ni huevo. Nos llegaron los platos. Miren lo que se pidió la Mari. Se ve espectacular. Milanesa de pollo con papas fritas, huevos. Y yo me pedí una milanesa napolitana. Y es como una pizza. Miren, así se ve esto. A ver qué tal. Dicen que... No. Así se ve esto. A ver qué tal. Qué dice el cheiro. ¿Cómo está? Muy buena. ¿Te quieres ver? Milanesa de pollo napolitana. Aquí una con tomate. Esta es la definitiva. Vamos a sacar para cosas duras. El tomate le da todo el toque. Muy rica. Estos son los resultados finales de mi plato. Me lo comí todo. No sé ni cómo. Y la Mari. Le sobró milanesa. Ahí está la cuenta de todo lo que consumimos. Para que lo puedan ver. Acabamos de salir del local. Y la verdad, al principio está muy rica la milanesa napolitana. Después me anduve hostigando un poco. Eso fue lo que me dio a mí. Pero igual me comí todo. Porque bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué te pareció a ti, Mari? Lo que pediste tú. Bueno. Estaba rico, pero la milanesa napolitana. No te voy a comer. Mucho, no mucho. Ah, ya. Igual comí un poquito. Tenía hambre. Las papas estaban ricas. Y los huevitos igual. Sí, las papas a mí me encantaron. Me comió un poco de papas fritas. Están muy buenas. ¿Eran como artesanales? Sí, eran como buenas rústicas. Eran rústicas. Pero el jugo. Sí, el jugo ese que se pidió la Mari natural. Supuestamente el jugo natural. Parecía en caja, jugo yuppie. La cerveza muy buena. O sea, un shop a 2.000 pesos. Baratísimo. Ahora nos vamos al departamento. Atrás mío está el nuevo departamento. ¿Dónde pasaremos nuestra última noche? Les quiero mostrar el funcionamiento de... Ya que es muy interesante. Miren. Para empezar. Nos dejaron la llave aquí. Tienen una clave. La cual te la mandan por privado. Baja cesto, se abre. Y sale la llave. Por cierto, en Argentina. Estaba por todos lados estas llaves. Están bonitas, ¿ah? Tanto curiosas. Así que vengas conmigo. Vamos a hacer ingreso. Depositamos la llave aquí. Abrimos. Y para adentro. Vamos. Vamos a hacer... Oh, shit. Que sonó fuerte eso. O sea, el tour completo. Les quiero mostrar también el ascensor. Ascensor clásico. Antiguo. Uno mismo lo abre. Uno mismo lo cierra. Cerramos aquí también. Y bueno, nosotros estamos en el piso uno. Vamos a subir bastante. Se mueve fuerte, ¿ah? Se mueve fuerte. No es para nada suavecito. No, no, no. Fuerte. Abrimos otra vez. Opa. Y abrimos otra vez. Aquí está un poco oscuro. Así que mírenme a mí. Venga. Cerramos. Dejamos todo cerrado. No me gusta que esté tan oscuro, la verdad. Todo cerrado. Y... ¿Dónde está la llave? Verga. Aquí está. Aquí está. Vengan a los. Miren. Y aquí también te dan dos llaves más de las mismas. O sea, es como la... Lo típico acá en Argentina. De este estilo son las llaves. Vamos a ver aquí. Aquí está oscuro, ¿ah? Ahí sí. Hacemos ingreso. Tugui, tugui. Cerramos. Y tenemos la cocina. A ver, ¿dónde hay luces de la cocina? ¿Esto será? Esta es la cocina. Tenemos lo típico, cocina gas, refrigerador, microondas. Por acá hay tostadora, hervidor. Y una cafetera también. Pasamos a lo que es el comedor, miren. Bastante bonito. Hasta para tres personas. Por acá el living. Buena tele, muy buena tele. La Mari. Sillón bastante cómodo. Vamos a ver la vista aquí. Igual está buena, ¿eh? Ah, ahí se abre. Miren. ¿Qué les parece la vista? Este edificio nos corta un poco la vista, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Quiero seguir mostrando por acá. Que tenemos una zona de escritorio, miren. Para los que necesiten trabajar, cualquier cosa, a mí me sirve para editar videos, está perfecto. Por acá vamos al baño. Este es el baño. Prendemos las luces. Ahí tenemos la taza. Tiene bidet. Por cierto, los bidet se ven harto en Argentina y son muy buenos. Yo lo he ocupado un montón. Lavadora, por si necesitamos la ropa. Está bien que te incluya la lavadora a nosotros. O quizás la vemos ropa, lo voy a decir a la Mari. Tenemos ropa interior suci. Por acá la ducha con tina, ojito. Si uno quiere puede tener una tina aquí. Qué rico. Muy rico. Y lo último que me falta para mostrar es el dormitorio. Miren qué bonito. Muy bonita cama. Obviamente siempre nos dejan incluidas toallas. Calefacción por si nos da frío. Y miren la vista. Qué preciosidad. Despertar y ver esto. No, 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 no. Tremendo, tremendo. Bueno, esto nos salió en aproximadamente 45 mil pesos. Por aquí les voy a dejar el precio total y oficial que me cobraron. Pero está bueno. Vale la pena. Muy céntrico. Estamos al lado del centro. Así que muy bien ahí. En videos anteriores no les pude mostrar cómo estaban los precios en los supermercados de Argentina. Estamos a 2 de enero de 2024. Y vamos a ver cómo están actualmente. Ya que en 2023 estaba muy, muy barato. Y ahora creo que eso cambió. Así que acompáñenme a ver. La cadena que vamos a estar conociendo es la anónima. Miren, para empezar tenemos estos lockers para dejar nuestras mochilas y cosas. Así que te fuiste. Ahí te fuiste. Estupendo. La misma llave en todos lados. Así que nada, vamos a ver qué tal. ¿Está buenas? No se puede grabar. Bueno, no se puede grabar. Ya que no me dejaron grabar, tomé fotos en movimiento para que puedan ver los precios actualmente en un supermercado de Bariloche. Comenzamos con el confort que los 4 rollos de 30 metros los encuentras entre 3.245 y 3.515. Los pañales son carísimos, 30.619 pesos. Uy, uy, uy. No te recomiendo comer maruchana en Argentina ya que cuesta 4.000 pesos. El arroz cuesta entre 1.985 y 2.725. El aceite natura 2.215. Este es más grande y cuesta 2.335. Fideos a 1.239 pesos. La leche desde los 775 a 1.235 pesos. Las salchichas o vienesas de 4 unidades a 2.400 pesos. En cereales encontramos Trix a 2.985. Sucaritas 2.085. Nesquix en 2.985. Los yogures igual son caros. 4 yogures por 3.162. Una bolsa de yogur a 3.104 pesos. Encontramos cortes de carne a 7.000 pesos, 7.800 y 6.000. Unescafé a 5.800. Té en 1.659 y 1.459. Agua de medio litro a 745 pesos. La mayonesa Heinz a 3.285. Mayonesa Natura a 949. Ketchup Hellmann's 1.185. Desodorantes a 2.519 y 2.025. La sal a 895 y 965. Y por último el azúcar a 1.649 pesos. Y hasta aquí dejamos el video de cómo están los precios por Argentina, específicamente en Bariloche. En mi opinión para ir a comprar ya no es conveniente, pero para pasear lo recomiendo al 100, ya que se pasa muy bien y la gente es muy amable. Espero que les haya gustado el video y como siempre dejen su like, suscríbanse, los quiero mucho, chao.